Mujer Marce que chimba que aparezcan mujeres Tú que eres mujeres? Mujer Que aparentan mujeres ¡Bum! 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 Tú te imaginas Bebecita tú y yo En la orilla del mar Con ganas bailar Perdiendo el control Tú te imaginas Bebecita tú y yo En la orilla del mar Con ganas bailar Perdiendo el control De la mesa Perdiendo el control Perdiendo el control ¡Oh, oh, 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 oh! Música Víbelo, Marco Marco Acevedo De la DJ Este es Latino Gang Music High Beats Ok Víbelo, Marco